Veamos ahora cómo hacer el mejor brownie que hayas probado nunca y sin encender el horno. Y los ingredientes que usaremos para hacer este magnífico brownie son 75 gramos de chocolate negro para postres, 75 gramos de mantequilla, 60 de azúcar, 40 de harina, un huevo, un sobre de azúcar vainillada, 8 gramos de levadura de bizcochos royal, un puñado de nueces, una pizca de sal y sirope de chocolate para poner como topping. Comenzaremos recortando una hoja de papel de hornear, tomando como plantilla la bandejita de la freidora. La dejaremos reservada y ahora iremos a fundir el chocolate en un cacito, aunque también lo podemos hacer en el microondas. Yo prefiero hacerlo aquí porque vamos a poner también la mantequilla. Lo pondremos a un fuego medio o bajo e iremos removiendo con una espátula de silicona y vigilando en todo momento que se nos vaya derritiendo sin que se nos queme. Y cuando veamos que se ha quedado homogéneo, ya lo tendremos completamente fundido, así que lo apartaremos del fuego. En un bol mediano pondremos un huevo, el azúcar y también el sobrecito de azúcar vainillado. Y ahora con la ayuda de unas varillas o de un tenedor, vamos a ir batiendo toda esta mezcla. Pondremos también una pizquita de sal, volvemos a batir. Y ahora ya añadiremos el chocolate con la mantequilla fundida. Lo ponemos todo con mucho cuidado. Y ahora después de esto, pasaremos a realizar la mezcla de todo con las mismas varillas. Eso es, que veamos que se nos queda todo bastante integrado y de un mismo color. Pondremos la levadura de royal, la de hacer bizcochos, en la harina. La mezclaremos y pondremos una tercera parte en la masa. Ahora seguiremos mezclando. Vale, una vez que veamos que no se quedan grumos, pondremos otra parte de la harina. Porque esto es mejor hacerlo así poco a poco. Vamos mezclando de nuevo. Y luego ya pondremos toda la harina que falte. Mezclaremos hasta que se nos quede una masa homogénea y sin grumos. Pongamos ahora unas cuantas nueces dentro de la masa. Yo pondré las que están más rotas y me dejaré las enteras para luego decorar. Volveremos a mezclar un poco con una espátula. Vamos precalentando la freidora a 170 grados durante 5 minutos. Cuando ya la tengamos caliente, pondremos la bandejita y encima el papel de hornear que habíamos recortado al mismo tamaño. Pondremos ahora la masa del brownie justo en el centro del papel. Rebañamos bien con una espátula y colocamos ahora las nueces que habíamos reservado, dejándolas así de forma bonita y bien repartidas. Cerramos ahora lo que es la bandeja de la freidora y seleccionamos 180 grados durante unos 17 minutos. Y pasado el tiempo ya tendremos nuestro brownie listo. Lo sacaremos de la cubeta sin quemarnos, tirando de dos esquinas del papel de hornear. Lo ponemos en una superficie y si tuviéramos una rejilla lo podríamos dejar ahí que se enfríe. ¡Qué maravilla! Esto aún le falta un toque para que quede estupendo. Vamos a ello. Una vez que ya se nos ha enfriado, aquí podemos ver cómo lo dejé unos minutos en una rejilla, le pondremos sirope de chocolate por encima. Así, formando un dibujo o como quieras ponerlo. Y ahora ya sí, ya tendríamos listo este estupendo brownie. ¡Qué pintaza, ¿verdad? Pues no te digo cómo está de sabor y de textura, porque esto es para morirse del chocolate que lleva. Yo os muestro más de cerca cómo es un trozo por dentro, ya para que os dé como mucho más antojo de tener que cocinar este brownie ya mismo. Es estupendo. Pruébalo porque te va a encantar. Si te ha gustado lo que has visto, apóyame suscribiéndote a este canal, dejándome un me gusta. Y si tienes cualquier duda o pregunta, pues por favor, déjamela en los comentarios. Y nos vemos aquí muy pronto con más cositas para que disfrutes mejor de la cocina y de las freidoras de aire. ¡Cuídate mucho! Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a este canal de Dos Rombos en la Cocina. Sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon. En Instagram como Dos Rombos en la Cocina. Y descubre el blog MicocinaSaludable.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.